El reino de Tolina Entra la política El primero respaldó a Carlos Andrés Pérez Y después cuando la rueda de Lorenzo Yo me acuerdo Se dicen que fue inclusive a quitarla Porque él era muy angustiado Con los temas del país Y editorializaba y opinaba Y tenía una visión, por cierto, muy democrática Muy moderna De lo que era la política Para ese momento, que no es como ahora Creo que hemos retrocedido en todo caso De esa parte política de Reni Busca otra vez la carpetica a ver que conseguimos Sí, bueno, él hablaba, le decía Cosas como que Siempre va Va a estar de acuerdo En decir cosas Que no atenten, que no vayan en contra De un sistema en el cual Él cree que era la democracia representativa Siempre cuando no vaya en contra De que la propiedad sea privada De que la iniciativa sea libre Y la conciencia social Y de ahí no quería Que se saliera Y respetaba mucho lo institucional Muchísimo Muchísimo Y respetaba mucho Inclusive a la gente de izquierda Inclusive en la obra se dice Él decía que no Porque sea de izquierda O porque sea un comunista O un socialista Es un mal venezolano No Ve la manera distinta Como la veo yo Es otra manera Y él lo dice ahí Lo dice pero al fin Lo recuerda Lo recuerda Claro Vamos, vamos Kiko que me ponía A buscarle el texto Ahí está la carpetita El MAS es un desprendimiento Del partido comunista Y Fidel Castro Es ferviente partidario Del ¿Cómo te dice el texto? Vamos a acordar eso Ya va De Cuba El comunismo Ciertamente El MAS es un desprendimiento Del partido comunista Kiko se me fue la obra Bueno no importa Total Ibas bien con lo del MAS Yo creo que la gente del MAS dirá Bueno si Renio Pilar No es fácil Le cortas el texto así Sin el hilo conductor Sin el hilo conductor Está bien No bueno Pero yo tratando Me dejaste fly ahí No importa No importa Ya encontraremos algo Busca ahí Para seguir hablando De Renio Tolina Renio Tolina Yo no sé si En ese momento El país era muy polarizado A Decope Yo no sé si él hubiera podido romper eso Eso se rompió después Muchos años después Pero en ese momento Su candidatura La tarjeta del MIN Obtuvo una votación Que le permitió A Gonzalo Pérez Hernández Y a varios Otros miembros del partido Ser parlamentarios Gonzalo Pérez Hernández Me contó Que él trabajaba En el banco No me acuerdo El desaparecido Banco Unión De ahí De la zona Y que entonces Renio un día fue Porque le habían devuelto Un cheque No tenía fondo Entonces ¿Sí? Entonces digo Mire pero ¿Qué pasó? Yo soy aquí No tengo problemas económicos ¿Qué fue? Digo no, no, no Ya nosotros pagamos eso Perdónen ustedes Nosotros confiamos Y si son amigos Sí Y a partir Se hicieron amigos Y después Imagínate tú Gonzalo Pérez Hernández Fue el representante De alguna manera Las filas dentro del MIN Del partido ¿Qué te han dicho Quienes conocieron a Reni? Que tú señalabas Que han ido a ver la obra Sí, bueno Han quedado fascinados Con el trabajo Y porque han dicho Yo vi a Reni Ahí estaba Reni O sea, no es que se me parece Es que yo vi a Reni Me han dicho Yo estoy hablando De Gonzalo Fernández De Córdoba Productor De Orlando Daza Que trabajó en su equipo De producción y coordinación Gilberto Correa Que logramos Que llevarlo hasta allá Rudy Márquez Mary Cortés En fin La misma Mirla Te hablo gente Gustavo Pierral Gente que estaba vinculada A la vida de Reni Que trabajó Yudi Castillo Y se han quedado Es Reni Es Reni Y eso pues Es una caricia Obviamente Al montaje Al equipo Pero también es un compromiso Para seguirlo haciendo Por allí Además con Con muchísimo respeto No se puede hacer de otra manera Esto Con muchísimo respeto Con Buscando Cuidando todos los detalles Cuidando los detalles Todos los detalles Tienes hasta las bailarinas El show de Reni Las bailarinas El show de Reni ¿Cómo es el siluido? Que yo a mí no me sale Pues Reni bailaba Se atrevía hasta a cantar Aunque él tenía una gran voz No era cantante Pero hacía cualquier cosa Napoleón Bravo Dice que grabó un disco No hemos visto ese disco nunca Pero si Seguro Y pones el video Cuando viene Tom John Claro Porque él traía Las grandes figuras En su momento estelar Además En su momento de éxito Entonces Tom John Es una figura Que la gente lo recuerda Tiene que estar allí Era jovencito Cuando ven el video 26 años tenía Cherry Navarro Rafael Miriam Maquiva Miriam Maquiva La trajo Cuando el parapata Estaba de moda Estaba en su vida Estaba en su vida Así es ¿Qué personaje? Charles Sanabur Charles Sanabur Elastichera Elastichera Wow Infinidad de gente Es decir La cantidad enorme Eso habla de una personalidad Muy segura ¿No? Claro Que es difícil A Gilberto Que lo nombraste Saludos a Gilberto Gilberto era como el segundo Una gran figura De nuestra televisión Muy querido y todo Sobre todo en su época Pero René era el primero Ahorita No sé No hay primero Segundo o tercero Estamos como No sé Ese tipo de figuras Parecieran que ya Es difícil construirlas Oye pero Gilberto Es Gilberto Gilberto es Gilberto Eso no se puede Ya pero Gilberto Ya no está en la televisión Los que quedan A mí me gustaba Daniel Zarco Aunque cuando peleó Con Chateña Aquí te voy a contar Yo respaldeé a Chateña Porque Chateña A mí me lo mía Después lo aclaramos Todo Claro De vez se aclararon Pero esas figuras Le dían sentido A nuestra televisión Nuestra televisión Es una de las que tiene Digamos no solo personal Sino historia Te acuerdas las grandes novelas Tú me comentaste El programa El programa con Jorge Rigó Que de las Amazonas De ellos Que te gustó mucho Claro Bueno Es la época de oro Y bien esta de los 60 70 que estuvo René Inclusive en los 80 Esa novela De las Amazonas De la televisión Fue un tubazo En ese entorno Es decir Hubo novelas maravillosas Figuras Espléndidas ¿Tú recuerdas A Víctor Saume? Yo no lo recuerdo Porque Víctor murió Antes que yo naciera Pero ciertamente Yo lo recuerdo Yo recuerdo Que él tenía un refresco La cola Dumbo Que hacía Bueno Ya eso desapareció Eso no Claro El famoso 8 de las 12 Aquí había unos personajes Los hermanos Herz Vamos a hacerle un reconocimiento A todos ellos Con Rosario Rosario que era bailarina Rosario fue a ver la obra Rosario no ha ido Se ha disculpado dos veces Porque ha estado Quebrantado de salud Pero esta temporada va a ir Si tú tuvieras La posibilidad Digamos Vamos a hacer un programa De televisión ¿Qué harías? Pero ya tú Como Daniel Jiménez ¿Harías algo parecido A lo de René ¿O qué inventarías? Yo buscaría por allí Pero no por limitación Ni porque sea garantía De éxito Sino porque Yo creo que era Lo correcto Que era lo bien hecho Obviamente habrá Nuevas cosas que decir Y nuevas tecnologías Nuevas adelantos Pero es la esencia Es eso Decir las cosas Con la mayor Claridad Buscando la calidad Lo más alto ¿Entiendes? Y eso es lo que buscaba René Y él en el juicio A la televisión Que hizo en el año 67 Él lo dice Y en ese entonces Lo considerábamos de oro Y él criticaba esa televisión Y uno ve televisiones Que han pasado ahora No quiero nombrar Pero ha habido cosas Muy, muy terribles Y entonces Yo pienso siempre en eso René que diría de esto ¿Entiendes? Habría que revisar la televisión Yo haría algo de eso Algo como lo que René hizo En ese momento Claro Fíjate que Investigando Yo que me gusta Investigar las comunicaciones René tenía una cosa Que es clave Sobre todo ahorita Que es la honestidad En el discurso Él decía lo que él creía Y por eso nunca Salía fuera de foco Porque él creía En las cosas que estaba diciendo Ahorita tú ves mucha gente Que frente a las cámaras Dice una cosa Que para que no lo frieguen En las redes O no lo piten Sobre todo en el mundo De la política Donde René incursionó Y seguramente Yo no sé si hubiera llegado A ser presidente Pero dejó huella Yo pienso que sí Habría llegado ¿Tú qué? Yo creo que sí Habría sido presidente Yo no sé si en ese Si en ese periodo A lo mejor sí En el momento de su muerte Que fue en marzo No estaba de primero En la lista Pero sí se apuntaba A una línea Venía creciendo Lo que pasa es que había Una polarización muy fuerte Muy fuerte Y él dijo Yo en esos dos Estamos hablando De Luis Herrera Y de Luis Piñerúa Y él habría dicho Que sí Bueno El tiempo Lo habría dicho Pero obviamente Pues ya es imposible saberlo No Pero en todo caso Gracias a tu esfuerzo Las generaciones Que no lo conocieron Pueden conocer un poco O por lo menos Se les genere La pequeña esa Para que investiguen Que sepan Que hubo un personaje De esa calidad humana Y de esa dimensión Muy inolvidable En venezolano Es inolvidable Del cual hay que aprender Todavía Yo escucho los discursos A diario Y sigo aprendiendo Y hay cosas Que no vi antes Y digo en la obra Cosas Y me conmuevo La obra es Mañana Hasta Hasta que se acota Hasta el domingo 13 Pero no son todos los días Por ejemplo Tenemos función Esta semana Miércoles Viernes Sábado y domingo Miércoles y viernes A las 7 Sábado y domingo A las 5 Y la semana que viene ¿Van a ir para el interior? Si Tenemos función La semana que viene Miércoles y jueves En Caracas A las 7 Y tenemos una función En Valencia El 12 de octubre Que es el inicio De la gira nacional Y vas a ir para La obra Y comenzamos en Valencia Justamente donde nació Reni En el cabro municipal de Valencia Mira Y en el aula magna La aula magna es en noviembre Ah bueno El 11 de octubre Noviembre 17 de noviembre Gracias Daniel Eso es un reto inmenso Sé que lo vas a vencer Y llevar a Reni para allá Gracias Kiko Y que los universitarios Oigan a Reni Vamos al corte Cuando regresemos La señora Ángela Ay Dios mío Qué preocupación ¿Cómo vendrá?